¿Ya? ¿Ya? ¿Sable el espacio? ¡Zoneauh! ¡Zoneauh! ¡Dentro, adentro! ¿Qué pasa aquí? ¡Eso es para la gente que nos está esperando! ¡Vamos! 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 ¿Era para alguien? Sí, nada. Un chavito ahí chinga. Perdió su disco. Es este. Sí. ¿Te pasas? Pues a ver cómo se le pasa. Dale, salve, chavito. ¡Sí, por favor! Gracias. ¡Vamos! ¡Cuidado sus brazos! ¡Cuidado! ¡Cuidado, chicos! ¡Cuidado, chicos! ¡Viene! ¡Vean! ¡Vean! ¡Ves carajo! ¡Vean! 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 ¡Suscríbete al canal!